El conflicto con los ejidatarios del Zapote no debería atorar la ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, consideró Salvador Fernández Anaya, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco. No todo el tema de la ampliación del aeropuerto cae dentro del Zapote. Realmente es una mínima parte que por sí sola no afectaría ese gran proyecto de ampliación. El proyecto ya está en el escritorio del Secretario de Comunicaciones y Transportes Federal desde hace dos meses, pues fue oficializado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico e incluye la segunda pista, ampliación de terminales y obras civiles. Respecto al añejo litigio por los terrenos en donde está el actual aeropuerto, Fernández Anaya recordó que ya está por destrabarse de forma definitiva. Y qué bueno que ya este asunto está en su última instancia judicial, es decir, está en la Suprema Corte, y ya lo que ellos dictaminen finalmente será lo que acataremos ambas partes, tanto SCT como los propios ejidatarios del ejido del Zapote. ¿Qué tiempo se va a llevar? No está en mi saber. ¿Qué tiempo? Son los tiempos que ellos se lleven revisando el expediente, analizándolo y finalmente dictaminándolo. Agregó que ya se realiza la socialización del proyecto de la segunda pista con los vecinos y propietarios de terrenos. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara cerrará el 2017 con 13 millones de pasajeros y es cuestión de tiempo para que llegue a 20 millones de viajeros cada año. Por eso, la segunda pista y la ampliación de terminales debe quedar lista antes del año 2022 y no es viable llevársela a otra zona. Con imágenes de Gibran Alvin, para Señal Informativa, Julio Ríos.